En esta presentación vamos a hablar sobre los tipos de ajuste de las entradas del diario. Al considerar ajustar las entradas del diario, queremos saber dónde estamos dentro del proceso contable dentro del ciclo contable. Todas las entradas se han hecho las entradas de ajuste normales, se han pagado las facturas, se han ingresado para el mes que hemos conciliado las cuentas bancarias. Ahora estamos considerando el proceso de ajuste. Esos asientos de diario de ajuste son necesarios para hacer el balance de prueba ajustado para que podamos crear los estados financieros a partir de ellos. Las entradas del diario de ajuste que se utilizan para estar lo más cerca posible de una base de devengo. Esas categorías de asientos de diario de ajuste, que luego tendrán más tipos de asientos de ajuste dentro de cada categoría, incluirán gastos prepagados, ingresos no devengados, gastos acumulados e ingresos acumulados. Consideremos cada uno de estos tenemos los tipos de entradas de ajuste, primer tipo, gastos prepagados, gastos prepagados son artículos pagados por adelantado, aunque tenemos la palabra gastos en gastos prepagados. Gastos prepagados es un activo que puede ser confuso considerado, tenemos la palabra gastos, pero el prepagó significa que pagamos por el gasto que pagamos por algo que eventualmente será un gasto. Sin embargo, no es un gasto bajo el principio de emparejamiento, el principio de acumulación de coincidencia hasta que lo hayamos consumido para ayudarnos a generar ingresos en el mismo periodo de tiempo, lo que significa que en este caso, lo pagamos de alguna manera. O lo compramos como una tarjeta de crédito o a cuenta o pagamos en efectivo, pero aún no lo hemos consumido. Por lo tanto, no podemos considerarlo un gasto. El ejemplo más común es el seguro prepagó, siempre que pienses en gastos prepagados. El primero que debe considerar es el seguro. Porque por su naturaleza, el seguro siempre es prepagó. Siempre pagamos por el seguro antes de obtener cobertura de la póliza. Ahora, podría ser posible que paguemos mes a mes, y estamos bastante cerca en el tiempo. Pero lo más probable, lo más probable es que la mayoría de las veces, la mayoría de las empresas paguen más de un mes de cobertura a la vez medio año o cuatro años, varios años. Y en esos casos, claramente hemos pagado por algo antes de consumirlo. Y queremos tener una asignación uniforme de esos gastos durante el uso del seguro en lugar de ponerlo todo en el momento del pago cuando lo pagamos, entonces será un activo. Otros tipos de prepagó podrían ser cualquier cosa que paguemos por adelantado. Así que esto va a ser cualquier cosa que paguemos que tendremos un gasto eventual. Lo prepararemos como uno común que verán en los libros de texto, habrá un alquiler prepagó. Porque ese es otro en el que muchas veces podemos establecer un acuerdo por cualquier razón que vamos a pagar durante varios meses y pagar antes de consumir el uso de una propiedad de alquiler. Y al hacerlo, vamos a terminar con el prepagó. Puede considerar que esto sucede con cualquier cosa que podamos suceder con la factura de servicios públicos o cualquier otro gasto que tengamos. Es posible que lo paguemos antes de consumirlo y hacer un acuerdo y arreglo para que si ese fuera el caso, sería un activo. Otros tipos de pagos prefabricados que no son tan claros incluyen suministros que no tienen la palabra prepagó. Pero es el mismo concepto de suministros que es nuestra introducción al inventario. Y lo que estamos haciendo es pagar por algo que vamos a consumir en el futuro a medida que consumimos los suministros para ayudarnos a generar ingresos. Por lo tanto, es un prepagó porque compramos algo que aún no hemos consumido. Es un activo hasta ese momento que se consume para ayudarnos a generar ingresos. También tenemos depreciación. Ahora ponemos la depreciación aquí en la diapositiva. También podría llamarse propiedad, planta y equipo. La depreciación es típicamente lo que llamamos la entrada de diario de ajuste relacionada con la depreciación y la depreciación acumulada. Pero realmente estamos hablando de que el pago anticipado ocurrió cuando compramos propiedades, plantas y equipos. Cuando compramos algo como equipos, de manera similar a cuando compramos los suministros, compramos algo que nos ayudará a generar ingresos en el futuro. De acuerdo con el principio de coincidencia, no podemos usar eso o mostrarlo como un gasto hasta que se haya consumido. Lo hacemos porque necesitamos una estimación, no con gastos de equipo, sino con gastos de depreciación. Por lo tanto, los gastos de depreciación están integralmente relacionados con la propiedad, planta y equipo. Propiedad, planta y equipo cuando se compra es un activo por la misma razón que los suministros. El tipo de asiento de ajuste sería algo así. Siempre será una cuenta de balance y una cuenta de estado de resultados para todas las transacciones de ajuste. Este es un ejemplo de seguro prepagó, el prepagó más común y vamos a tener seguro en los libros aquí en 12.000 en este caso. Y normalmente vamos a anotar el seguro porque estamos anotando la parte de ese seguro que se ha consumido durante el periodo de tiempo que ahora se informa, lo que reduce el pago anticipado a lo que sea. Entonces, el departamento de contabilidad típico va a poner todo en un prepagó, vamos a escribirlo y registrar lo que se ha consumido. Reduciendo el prepagó y registrando el gasto relacionado. Cuando hacemos eso, normalmente reducirá el ingreso neto. La misma idea será para cuando registremos la depreciación acumulada, disminuirá el valor contable neto del equipo. Y vamos a registrar los gastos relacionados con el aumento de los gastos, reduciendo los suministros de ingresos netos que están en los libros como un activo, vamos a disminuir los suministros. Y vamos a registrar el gasto relacionado, lo que aumentará los gastos y disminuirá los ingresos netos. El siguiente tipo de asiento de diario de ajuste es el pago de ingresos no devengados recibidos antes de los servicios prestados. Este es un caso en el que estamos hablando del lado de los ingresos en lugar del lado de los gastos. Y, por lo tanto, vamos a considerar el principio de reconocimiento de ingresos, el principio de acumulación relacionado con los ingresos. Y estamos aquí, estamos hablando de los ingresos por los que nos pagaron antes de hacer el trabajo. Los ingresos no ganados pueden ser un poco confusos, porque estamos hablando de algo que muchas empresas no suelen tener, lo que significa que a muchas empresas se les paga al mismo tiempo que hacen el trabajo, o hacen el trabajo antes de que se les pague. Por ejemplo, un contador o un bufete de abogados, van a recibir, van a trabajar, construir el cliente, y luego se les paga en el futuro. Para un servicio de comida, un restaurante, normalmente hacemos el trabajo que nos pagan casi al mismo tiempo. Pero a algunas compañías se les pagará de antemano, como una compañía de periódicos que obtendrá suscripciones antes de entregar el periódico, cualquier cosa que esté en suscripción ahora, por lo que algo como Netflix, o todo lo que se basará en suscripción, generalmente se pagará antes de que se realice el servicio. Y, por lo tanto, vamos a tener que registrar esos pagos no como ingresos bajo el principio de reconocimiento de ingresos, ya que aún no se han ganado. Y, por lo tanto, vamos a tener que registrarlo en los libros como una responsabilidad. Así que obtuvimos ingresos no ganados, va a ser la cuenta que usaremos para eso que es como el nombre genérico de los ingresos. Y va a ser un ingreso de la cuenta de pasivo que aún no se había ganado. Y va a ser una cuenta de pasivo, no una cuenta de ingresos, no una cuenta de estado de resultados, también podríamos tener un pago inicial, que es una especie de ingreso no ganado. Y que si vendemos un producto grande, si tenemos un gran proyecto para proyectos de construcción pesados por venir, podríamos obtener dinero por adelantado, aunque normalmente nos pagarían al final del trabajo. Podríamos decir, oye, necesitamos dinero ahora antes de que el trabajo esté terminado. O si estamos vendiendo un producto grande, si estamos vendiendo automóviles, y necesitamos hacer un pedido en el automóvil, antes de entregar el automóvil, podríamos recibir un pago inicial que será un pago antes de entregar el vehículo. Y, por lo tanto, no podemos recuperar sus ingresos a pesar de que serán ingresos en el futuro una vez que hagamos el resto del trabajo. Hasta que el resto del trabajo se haya hecho. También podríamos tener un depósito de seguridad si pensamos en el alquiler, no exactamente lo mismo, porque pensamos que vamos a devolver el depósito de seguridad. Pero es posible que no devolvamos el depósito de seguridad dependiendo de la condición de local. Y es la misma idea en que si obtenemos dinero para el depósito de seguridad, vamos a debitar efectivo y no podemos acreditar los ingresos porque no obtuvimos los ingresos. Tenemos que acreditar algún tipo de cuentas de responsabilidad que representan que lo debemos. Así que esos van a ser algunos ejemplos. Aquí está la entrada típica del diario. Tenemos ingresos no ganados en los libros que el contador puso en los libros porque cuando lo hagamos vamos a registrar el dinero. Lo pondrán en los libros como un débito a efectivo y un crédito a los ingresos no ganados del pasivo. Así es como configuramos el sistema. Luego, en el proceso de ajuste, analizaremos cuánto de esos 11.000 que se han puesto en la cuenta de ingresos no ganados del pasivo ahora se han ganado. Escriba ese pasivo hasta la cantidad que calculamos que se ha ganado. Vamos a hacer eso con un débito aquí. Así que registre el débito, disminuya esto y luego vamos a registrar los ingresos relacionados que ahora se han ganado aumentando los ingresos en este caso con un crédito, por lo que acreditamos aquí el aumento de la cantidad de ingresos que aumentan los ingresos netos como podemos ver aquí. Aquí. El siguiente tipo de asiento de ajuste del diario serán los gastos acumulados. Por lo tanto, los gastos acumulados no se pagan ni se registran a partir de la fecha límite y recuerda siempre pensando en a partir de la fecha límite tratando de hacer que los estados financieros sean correctos. A partir de esa fecha final del mes podría incluir los salarios de vengados. Este va a ser el ejemplo más llamado de gastos acumulados. Y vamos a llamar los salarios acumulados, podríamos llamar los salarios pagaderos, que es la cuenta de pasivo. Y lo que esto significa es que va a haber algunas cuentas y los salarios van a ser uno de ellos, que simplemente no tiene sentido para nosotros registrar los salarios sobre una base perfectamente de vengada. En cambio, básicamente vamos a registrar la transacción de nómina más cerca de cuando realmente pagamos la nómina. De lo contrario, para estar en un sistema de acumulación perfecta, tendríamos que acumular el hecho de que debemos dinero, y la gente ha trabajado para nosotros cada hora, cada minuto o incluso cada segundo, si queremos que sea en un sistema de acumulación perfecta. Eso no tendría sentido. Por lo tanto, solo vamos a decir, hey, vamos a estar más cerca de una base de efectivo, dejemos que la nómina haga lo que la nómina puede hacer, para facilitar las cosas para la nómina porque la nómina es diferente, ya es bastante difícil. Y luego, al final del mes, vamos a hacer que todo sea correcto en base a acumulación, a partir de la fecha límite. Por lo tanto, los salarios pagaderos siempre serán algo que la fecha límite no siempre aterrizará, que nunca aterrizará en la misma fecha que la nómina, y, por lo tanto, habrá algunos días que no han sido trabajados por los empleados que no se han registrado como gastos. Y vamos a tener que grabarlos. La misma idea para los impuestos de vengados. Así que los impuestos se van a acumular a medida que ganemos dinero pensando en los impuestos sobre la renta, cada dólar que ganamos, tenemos al socio silencioso que quiere su parte, el tío Sam, y por lo tanto vamos a tener que registrar ese mal gasto en algún momento también. Y no hay nada que realmente desencadene eso. Así que vamos a tener que hacer que eso sea parte de nuestro proceso de ajuste de entrada en el diario y calcular cuánto se debe en función de cuánto hemos ganado. Los intereses acumulados suelen ser otra forma. Los intereses son algo que vamos a tener que pagar periódicamente, en base a cualquier acuerdo dentro de los términos del préstamo que hayamos hecho. Esos términos del préstamo pueden ser que los pagos estén cerca del final del año o del final del mes. Y es posible que no se alineen perfectamente a la perfección, lo que significa que hacemos los pagos, registramos el interés en el momento en que hicimos el pago y todo se alinea. Pero muy a menudo, ese no es el caso, el calendario de pago de intereses, el calendario de amortización, la forma en que se establece el préstamo, el interés acumulado. Esos van a ser algunos intereses que hemos acumulado, lo que significa que hemos usado dinero a través de un préstamo y aún no hemos registrado el alquiler de ese dinero, el gasto por intereses, y tendremos que registrarlo como parte de nuestro proceso de ajuste. Entonces, el proceso de ajuste generalmente se verá algo así con esto serían los salarios pagaderos, lo que sea, vamos a debitar los salarios pagaderos y el crédito. Quiero decir, vamos a debitar los gastos salariales y los salarios de crédito pagaderos por el monto de los salarios que los trabajadores han ganado, pero que aún no se han registrado al final del periodo de tiempo. Entonces, por ejemplo, si pagamos a la gente todos los viernes la nómina, les pagamos el viernes registra cinco días de trabajo el viernes, y si el final del periodo de tiempo, aterrizado el jueves dirá, entonces tenemos cuatro días que sucedieron en el mes anterior, y luego un día va a suceder después del final del año, así que se les pagará después de la fecha límite. Pero la mayor parte del tiempo de trabajo ocurrieron antes de que llegaran a las ocho. Por lo tanto, tenemos que representar a partir de la fecha límite, la fecha de los estados financieros, que hay un pasivo y un gasto relacionado adicional, un aumento en el pasivo, aumentando los gastos. Para los días trabajados, que aún no han sido pagados, a partir de la fecha límite, último día del mes o año, nosotros. Luego tenemos el siguiente tipo de entrada de diario de ajuste, ingresos acumulados, ingresos obtenidos pero no registrados. Así que eso normalmente va a ser una mirada, esta es confusa muchas veces en que la entrada del diario se verá como una entrada de diario normal. Y, por lo tanto, a menudo parece un error. No es un error, podría ser una parte típica del proceso de contabilidad. Lo que significa que algo así como podríamos pensar en un bufete de abogados o un bufete de contabilidad que básicamente tiene que recopilar información antes de enviar la factura. Al igual que con la nómina, no queremos meternos con ese proceso. Ya es bastante difícil. Simplemente deje que el proceso sea lo que sea, la factura sale cuando sale. Registramos los ingresos en ese momento. Luego, en el proceso de ajuste, vamos a decir, oye, todas esas facturas que salieron a primera, ya sabes, semana después de la fecha límite, cuando se realizó el trabajo antes de la fecha límite. Si lo fuera, vamos a tener que hacer esa misma entrada en el diario y traerla antes de la fecha límite. Lo mismo se tratará para los ingresos por intereses devengados. Y eso va a ser algo si tenemos inversiones en acciones y bonos. Entonces es muy posible que esas inversiones hayan acumulado intereses que aún no se nos han pagado y, por lo tanto, aún no los hemos registrado a partir de la fecha de ajuste. Pero vamos a tener que registrar para eso así que aquí está la entrada del diario. Entrada típica del diario, vamos a debitar cuentas por cobrar e ingresos de crédito. Y para una empresa de servicios, esa es la transacción normal cuando damos una factura y simplemente trabajamos. Así que de nuevo, parece normal, aumentamos la cantidad de personas que nos deben dinero con el débito y aumentamos los ingresos. Cuando facturamos al cliente, esa es solo nuestra entrada normal en el diario. Así que la pregunta a menudo es, ¿por qué el departamento de contabilidad no hizo esto? ¿Por qué es esta una entrada de ajuste? ¿Cuál es la diferencia entre esto como una entrada de ajuste y solo la entrada normal del diario que se ve así? ¿La única diferencia es el tiempo? La única diferencia es que esta factura que registramos envió después de la fecha límite, a pesar de que el trabajo se realizó antes de la fecha límite. Y de nuevo, eso no puede ser un error en el lado de los departamentos de contabilidad. Pero en el proceso de ajuste, tenemos que traer eso de vuelta y tenemos que registrarlo al final del estado financiero. Y, por lo tanto, estamos haciendo la misma entrada en el diario al final del estado financiero. Por cierto, podrías estar diciendo, oye, eso va a causar un problema más adelante. Y a partir de las fechas de los estados financieros, solo estamos tratando de corregirlos en base a la acumulación. Y hablaremos sobre cómo solucionar el problema de tener esto registrado dos veces a partir de la fecha de la factura aquí y con la nómina y algunas de las otras entradas sobre las que podría estar haciendo esa pregunta. En este momento, solo estamos tratando de obtener los estados financieros correctos, y vamos a tener que lidiar con ese tipo de tensión entre el proceso de ajuste y el proceso contable normal más adelante. Por lo tanto, los tipos de asientos de diario de ajuste incluirán gastos prepagos, ingresos no devengados, gastos acumulados e ingresos acumulados.